Y del 26 al 28 de agosto, agenda por si vos querés hacerte una escapada y no estar en Córdoba, porque te están esperando en el Hotel Anzenusa, ahí en Mar Chiquita, con una propuesta excelente. Además de lo que son sus servicios de habitaciones, servicios de desayuno, de restaurante, de casino, va a contar el día 28 con un desfile con la producción de nivel 1 y además con la invitación de Barbie Vélez que viene acá a presentar toda la moda y tendencia. Tratamientos de belleza, maquillaje, cursos de automaquillaje, van a estar presentes en ese fin de semana. Si vos querés saber un poquito más, mandás un mail a reserva arroba anzenusahotelcasino.com.ar y te pones en contacto con la organización del evento. Hola, soy Barbie Vélez y les cuento que el domingo 28 voy a estar en el Hotel Casino Miramar de Anzenusa participando de un super desfile. Les mando un beso enorme. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!